Probad y ved. Historia de hoy. Malentendido. ¿Hola? Rogerio, ve corriendo al taller. Ahora. ¿El taller? Sí, el taller. ¿Ahora? ¿A esta hora? Oye, pero yo acabo de cenar. Ahora quiero tomar un baño y dormir. ¿Qué fue lo que pasó? El vecino que vive al lado del taller me llamó diciendo que oyó ruidos dentro de nuestra tienda. Yo ya voy para allá. Era lo único que me faltaba. Nosotros comenzando un negocio y un vagabundo cualquiera invade el taller. ¿Entonces Ramón? Cuando llegué aquí, encontré la puerta forzada. ¿Se llevaron alguna cosa? Sí. Se llevaron casi todas las herramientas. ¿Y lo dices así, con esa tranquilidad? Acabamos de ser asaltados. Es inútil desesperarse. Tenemos que mantener la calma en este momento. Entonces vamos a ver qué dejaron. Después tenemos que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Hola. Entra. ¿Y bien? Dime, ¿cómo estás? Bueno, ahora estoy mejor. Pero pasé toda la mañana en el hospital. Mi presión estaba muy alta. Hasta pensé que iba a morir. Sí. Tú te pusiste muy nervioso con lo que pasó. ¿Y tú no? Yo entré en esa sociedad con mi trabajo de mecánico. Pero tú entraste en el negocio con tu dinero. Y ahora, amigo, no nos queda absolutamente nada. ¿Cómo que nada? Y nuestra fe en Dios, hermano, ¿dónde está? Pues sí. Nosotros confiábamos en Él. Y hasta dijimos que Él sería nuestro socio. Y ahora, mira lo que nos sucedió. Pero ¿hasta qué punto Dios es realmente nuestro socio? ¿Crees que estemos devolviendo todo lo que le pertenece a Él? Yo he hecho mi parte. Pero tú ya me dijiste que no crees en el diezmo. Ah, no, mi amigo. El diezmo ni siquiera es mencionado en el Nuevo Testamento. Sí lo menciona. Cierta vez, Jesús le dijo a los fariseos que debían practicar la justicia y la misericordia con el mismo rigor con el cual daban el diezmo. De la menta, del eneldo, del comino, porque ambas prácticas eran importantes. En el Libro de los Hechos, los primeros cristianos, ellos no daban diezmo. Ellos vendían sus propiedades. Llevaban el dinero para los apóstoles, que lo repartían según las necesidades. En hebreos, la escritura bíblica se hace referencia a Abraham cuando le llevó el diezmo a Melquisedec. Espera, esa parte de Abraham era solo para el pueblo de Israel de aquel tiempo. De ninguna manera. Abraham devolvió el diezmo antes de la formación de Israel, como nación. Pero hay otra cosa. En el Antiguo Testamento, ellos daban el diezmo solamente del fruto de la tierra y de los animales. Ahí no se habla de dinero. Eso no es así. Abraham devolvió el diezmo de todo. Él tenía plata. Tenía dinero. En el Libro de Deuteronomio, se dice que, cuando el camino sea muy largo para cargar los frutos, por ejemplo, el pueblo debería venderlos y llevarle el dinero al sacerdote. ¿Sabes, amigo? La verdad es que no existe ninguna orden directa de Dios, anulando el diezmo. Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Sí, puede ser. Pero lo mejor ahora es que aproveches el fin de semana para descansar. Después conversaremos más. ¿Hacemos una oración? Señor, nuestro Padre Todopoderoso, entra en la casa de nuestro amigo Rogerio. Hola, Ramón. ¡Rogerio! Buenos días. ¡Qué sorpresa! Necesito hablar contigo. ¡Claro! Podemos conversar aquí en la terraza. Ramón. Después de nuestra conversación de ayer, prácticamente no pude dormir. Me sentí muy incómodo con aquel asunto. Y hoy en la mañana, decidí venir aquí a tu casa y ponerle un punto final a nuestra sociedad. Pero entonces, a mitad de camino, parece que el Espíritu Santo habló conmigo. Y hermano, yo cambié de opinión. Yo quiero ser fiel a Dios. Pero tú sabes que estoy lleno de deudas. ¿Qué debo hacer? Me siento muy feliz con tu decisión. Pero tú sabes que a partir de ahora, tú debes ser fiel a Dios. ¿Sería correcto que alguien le pague todo lo que le debe a las personas, pero aumentando la deuda con el mismo Dios? Esta es una parte de la historia de Rogerio Zurita. Él está creciendo cada día en la gracia de Jesús. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.